Nuevo bloque de este día lunes de Informe Regional y vamos a continuar con más información conociendo siempre las últimas actualidades de las localidades pero también haciendo un recorrido por todas ellas de la mano de Mario Córdoba a ver si ya lo tenemos en contacto a Mario en este momento, lo saludamos Mario, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos Hola Karina, ¿qué tal? Muy buen mediodía, con lluvia, pasado con lluvia está lloviendo fuertemente aquí en la localidad de San Jerónimo un saludo para Juan, para todos los chicos del piso, allí para Mariano y por supuesto para la gente que nos está nosotros ya preparando el bloquecito de todas las semanas que tenemos con la localidad de Aldao que habíamos dejado la semana pasada si me permitís quiero agradecerme especialmente al profesor Ricardo Zelaya al escritor también Elvio Lentino allí en la localidad bueno, gente que nos fue aportando también algunos datos para compartir con esta querida localidad de Aldao que está cumpliendo en este año 2020 está cumpliendo 135 años de lo que sería simbólicamente el acta de fundación la localidad, convengamos como siempre decimos no tienen acta de fundación sino que simplemente es el paso del tren, ¿no? 1885 aquí estamos viendo una vieja máquina a vapor que se utilizaba en lo que eran los trabajos de campo aquí la primera comisión pro templo en la parroquia allí San Jerónimo algunas de las fotos que compartimos esta es el acta de la conformación de la comisión comunal el primer acta que corresponde para la comuna los vecinos que se habían reunido para tener otra hora una vieja esclava la comisión de fomento aquí veíamos también la foto de lo que eran las trillas, ¿no? gente que venía de distintos lugares aquí a la localidad para, bueno, participar obviamente de la recolección una comunidad que hoy está entre los 750 habitantes aproximadamente del departamento San Lorenzo convengamos también el departamento fue creciendo con estas queridas comunidades aquí lo tenemos a José María Cuyen José María Cuyen es hermanastro de Camilo Aldao son contemporáneos prácticamente fueron quienes cedieron las tierras en 1885 para que se construyera esta estación esta vieja estación de ferrocarril José María Cuyen y Camilo Aldao son los que van a donar las tierras y que después con posterioridad Jerónimo Lagomarsino que es un inmigrante italiano va a terminar de comprar todas las tierras que faltaban allí a Camilo Aldao y donde él va a diseñar el pueblo son 30 manzanas en las cuales una van a quedar para esta escuela porque lo que pretendía el lago Marcino lo primero construyó una escuela la escuela se hace en 1907 otra manzana para la plaza y también deja allí ya conformado lo que sería la comunidad de Aldao lo que tiene que ver con Aldao me detengo en esta foto en esta foto realmente porque es muy muy tiene una historia muy especial esta foto que estamos viendo el primer camión de la familia Tribizono que llega allí este camión el camión internacional 1931 de Juan Tribizono y hacía los fletes los fletes entre Rosario Aldao y otras localidades traían mercaderías era el transporte digamos OCA lo que se diga de esta época la familia Tribizono era cero kilómetros un camión internacional y lo utilizaban justamente para traer todo lo que sea el corredor desde Rosario a la localidad de Aldao la localidad está entrelazada entonces con tres apellidos fundamentales los Aldao los Huyen y Lago Marcino básicamente lo que tiene que ver con Camilo Aldao gracias a Ricardo Celaya con la investigación que han hecho y con el Violentino aparece la familia Aldao en Galicia hacia el año 1064 allí hay un hecho puntual que se va a dar en aquellos momentos se usaba bueno lo que era la Edad Media ¿no? el embate de los juegos que por lo general lo realizaban la nobleza los caballeros y hay un hecho fundamental que va a enfrentar a Pedro Aldao de Arias que se va a enfrentar en un concurso con el que sería el sobrino del rey Felipe de Francia donde bueno Aldao gana este torneo y le perdona la vida no lo ejecuta porque así eran los torneos antes entonces el rey decide el rey de Francia decide otorgarle a la familia Aldao un escudo un escudo que bueno los va a acompañar a lo largo de toda la trayectoria de la vida de los de los Aldao ese escudo es un color rojo tiene cinco flores de lis dos flores de lis arriba también nosificado muy importante que llegó al río de la plata en el año mil setecientos ya te digo bien que lo tenías por aquí notado porque son muchísimos los datos que nos ha dejado Ricardo hacia el mil setecientos treinta aproximadamente llega este este escudo aquí que después bueno se va a trasladar hacia toda la familia de los de los Aldao y también allí Aldao tiene un lugar muy histórico porque la la estancia San Miguel que fue propiedad de la compañía de Jesús en mil setecientos veinte y cuando fueron expulsados los jesuitas en mil siete sesenta y ocho esto pasa a a Santa donde después se van a rematar estas tierras y van a ser adquiridas por la familia Aldao por Félix Aldao donde va a dar también una parcela de estas tierras para la construcción del convento después más adelante esta misma estancia que está entre Aldao y Andino será propiedad del grupo de la orden de los franciscanos donde allí también van a llevar esta orden y después si se van a trasladar al convento donde está el actual convento de San Lorenzo que estas tierras también fueron cedidas allí por Aldao por la familia Aldao realmente muy histórica tiene lugares que hacen enmarcar con hechos fundamentales por ejemplo Alfredo Reinao fue el primer comerciante hay un registro en el año 1905 que corresponde a uno de los primeros comercios que tenían allí la escuela como decíamos nació en 1906 se comienza a construir en 1907 y también decimos que la primera comisión de fomento en el año 1926 un poco Aldao había nacido en 1822 en Santa Fe era de extracción unitaria de partidos unitarios había casado con Inés Nicolerich tuvieron 10 hijos y también bueno se encargaron ellos de fundar con José Cuyen con su hermanazo de fundar algunas localidades también alrededor de Aldao el caso por ejemplo de la colonia Jesús María que después se va a pasar a llamar Timbúes también hay un acercamiento en lo que tiene que ver con Camilo Aldao en la provincia de Córdoba y cerca de Marcos Juárez y tiene que ver también el paso de Camilo Aldao donde allí había donado tierras para la fundación de la misma algunos apellidos actuales de esta querida comunidad por ejemplo Pitilini que fue uno de los principales presidentes comunales Beltrán Palacios Julio Echevarrevi también José Villafani Andino Abelino Brusa Humberto Galaretto presidentes comunales de esta localidad y apellidos también muy conocidos Luis Vandy José Di Paolo Isidoro Tribizono Pafundi Abraham del Vasco Ítalo Soldani seguimos repasando José Galaretto Arturo Oscar Oso Inés Estolice la primera mujer que estuvo al frente de la comuna en el año 1976 Julio Cristini Andrés Rodríguez son algunos de los de los nombres Rubén Pelot Raúl Ferrari y Daniel Clausen son un poco en la historia estos hombres y mujeres que han llevado adelante esta querida comunidad para destacar también algunos nombres conocidos no hablamos de pronto lo que tiene que ver con el 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 deporte recién lo teníamos a el chico en Cosmo que está en el en el fútbol básicamente ¿no? lo que ha sido toda la la trayectoria del fútbol Julián Di Cosmo en delantero y Mariano Morini piloto de turismo nacional instituciones social biblioteca donde estamos compartiendo fotos de fiestas que se llevaban otro hora aquí en este querido este club la fiesta de los asadores realmente los asados que se hacían y se hacen aquí en la localidad siempre lo lo ubican en en primer lugar este el club social biblioteca al dado veintiocho de febrero de mil novecientos veinticuatro el centro de jubilados amistad la escuela ahora seis mil diecinueve convento san carlo que fue fundada en el año tres de mayo de mil novecientos siete y me faltaba marcarlo de la escuela tenemos el acta de fundación de la escuela fue el día tres de mayo fíjate vos carina de mil novecientos siete se funda la escuela número diecinueve que la quería llevar adelante Jerónimo Lago Marcino y dice así el estatuto en la estación Aldao siendo las ocho de la mañana se inauguran las clases en la escuela nacional con asistencia de treinta y tres niños siendo sus padres un argentino un español y el resto italianos bien de inmigrante director del establecimiento educativo en esa oportunidad en el año mil novecientos siete don Arturo Álvarez así que bueno desde aquí estamos saludando a los aldanenses ahora tenemos la imagen de la escuela en la actualidad la querida escuela que también se remonta a la escuela ahora al año mil novecientos cincuenta tomando en la historia es una un establecimiento educativo también centenario si tomamos de aquella mil novecientos siete cuando cuando se fundó mucha actividad de lo que hace a la actividad de la colonia agrícola este apellidos obviamente que tienen que ver con descendientes italianos gringos españoles este vasco bueno en fin todo lo que hace a que los inmigrantes que bueno un poco con la el deseo que tenía el gobierno desde Mitre Sarmiento Avellaneda y por supuesto los ideales del Verdi gobernar despoblar por eso nacen si se quieren en el contexto estas queridas colonias así que saludamos a los aldanenses preparados ya para celebrar en el 2020 el centésimo trejésimo quinto aniversario 135 años de la creación de esta querida estación que corresponde al Rocarril Mitre así que para ellos un saludo especial cariño lo lindo de recorrer Mario todas estas localidades es seguramente en el recuerdo de todos los que viven una nostalgia y también muchos de los lugares que vos nombraste que se van recordando por supuesto Karina vos sabés que nos decían gente ayer que estábamos en contacto mientras preparábamos un poquito el resumen que bueno hubo otras épocas que estas comunidades tenían dos mil tres mil personas que estaban habitando aquí que venían a trabajar cuando estaba la época de cosecha después todo lo que es claro lo que fue el polo industrial hacia San Lorenzo el cordón industrial absorbió a muchos altanenses para trabajar y para radicarse también en distintas localidades del cordón industrial pero tienen mucha historia reitero el agradecimiento al señor Lentino como también a Ricardo Pelaya que nos han estado por hay muchísima es riquísima la historia que tiene porque cada institución tiene su historia sus anécdotas sus personajes personajes por ejemplo no te remontás no sé si me ocurre ahora en este momento hacia el año 1920 30 un bocarrero que recorría la localidad de Aldado recolectando los residuos domiciliarios es decir con creo que le llamaban chiche me parece que le decían al caballo o a él le decían chiche entonces recorría las viviendas ya recolectando los residuos o decir fíjate 1930 1940 1950 con mucha historia que tiene siempre a la estación del rocarril 135 años donde allí también hay mucha vida mucho movimiento en lo que hace a lo cultural y aquí era un lugar de encuentro aquí llegaba el tren entonces todos iban a buscar los familiares que llegaban o la gente que se iba o bien las encomiendas que llegaban las cartas así que bueno con mucha historia saludando a la querida localidad Aldao que siempre también reciben a Canal 4 a todo nuestro equipo del canal de forma cordial la vida Mario que daba el tren en todas estas localidades como vos decías un lugar de encuentro iban a recibir a todas las familias iban a esperarla por supuesto con muchísimo entusiasmo el tren un momento particular y también que conecta a todas las localidades exactamente Karina por eso decíamos un poco con esa premisa de los que fueron los gobiernos a partir de 1860 62 como empieza toda una transformación en nuestro país y con una mirada que tenían aquellos aquella generación del 37 con una mirada hacia Europa ellos tenían que había que poblar la Argentina y traer inmigrantes porque les faltaba muchos habitantes entonces de esta manera se da por eso decíamos los de Alberti cuando Alberti decía que gobernar es poblar traer a aquellas familias que les ofrecían tierras pero la consigna era que tuvieran herramientas o sea que tenían que venir con su pala con su asada para poder trabajar la tierra que indudablemente lo han hecho con mucho amor y con mucho empeño han venido a sembrar raíces jóvenes familias jóvenes que llegaban obviamente para poder echar raíces como lo han hecho aquí en la localidad de Almagro muy bien Mario completo como siempre recorriendo allí la región con la historia que es lindo conocerlo e importante ya estás preparando me imagino otras localidades estamos trabajando cari ya con la gente de Funes porque Funes tiene riquísima también es una ciudad obviamente dentro del Gran Rosario hoy ya pasa a ser una de las ciudades satélite también muy importante así que estamos trabajando con Funes para tomar también ya tenemos lo de Ricardo y lo tenemos preparado así que bueno vamos trabajando con toda la información que un poco nos saca de esta situación si bien no la dejamos de lado el tema de pandemia pero por lo menos para enriquecer lo que hace con la parte periodística nuestro querido noticiero hacia todas las comunidades donde llegamos vamos entonces un poquito bueno Mario muchísimas gracias por toda la información como siempre y ya nos volveremos a encontrar seguramente con otra historia de la región suerte bueno ahí pasaba Mario y nos contaba en este caso sobre el lado también anteriormente habíamos estado recorriendo otras localidades y atención porque seguramente vamos a seguir conociendo más historias de la región